...es aplicar a la aplicación, a la aplicación, a la aplicación, a la aplicación, a la aplicación. Proceso de interrupción a un fenómeno, en realidad es aplicar a más de un... ¿Ustedes son muy abiertos? ¿A los muchachitos de la obra? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los muchachitos? Generalizar. ¿Quiénes trabajos de diseño? Generalizar. ¿Es aplicar a más de un sujeto de los que sucedió en los fenómenos? Clasificación. Dividir o ordenar categorías para determinar al grupo que pertenece. Medición. Acción al método de medir magnitudes con longitud, área y volumen.